En menos de dos meses han conseguido vender 1.200 móviles. Estos emprendedores extremeños han creado su propio smartphone, el Z Multiverso 5.5. Aunque se ha fabricado en China, la idea surgió en Zafra. El diseño del software y el desarrollo del teléfono se ha hecho en Extremadura. Sí es verdad que la fabricación se hace en China porque en España no tenemos fábricas de asambleje todavía. Un móvil, según sus creadores, económico y que cuenta con las últimas prestaciones. Hemos buscado un teléfono que es asequible a todo el mundo, en 145 euros y con un tamaño que es lo que buscan ahora, 5.5 pulgadas. Fácil manejo y un teléfono libre. Funciona para cualquier compañía. Es un teléfono que se le pueden poner incluso dos números de teléfono. Son teléfonos DualSync. En mayo de 2014 estos tres amigos decidieron fundar esta marca. Ahora, casi un año después, ya está en marcha el segundo proyecto. Es un pequeño secreto, pero sí que es cierto que estamos ya diseñando el nuevo Z del año que viene. Está todo un poco tapado, pero estamos en ello. Los creadores de Z Mobile esperan continuar fabricando móviles. Incluso su idea es construir una fábrica de ensamblaje en Extremadura que crearía más de 200 puestos de trabajo.